Ante la presencia del agente del Ministerio Público en Tún Escrito de la Comarca Lagunera, quedó plenamente identificado el cuerpo del sexo masculino sin vida, quien falleciera el día de ayer después de haber sido arrollado por el tren a la altura del kilómetro 102 de la carretera Gómez Palacio Ceballos. El cuerpo fue reconocido por sus familiares con el nombre de Manuel Rodríguez Ortiz, de 48 años de edad, con domicilio lo que es en el municipio de Matamoros, Coahuila.